Bueno, antes de seguir, me acaban de dejar una nota que dice lo siguiente. Feliz cumpleaños para Santiago, el del Llano de las Brujas. O Santi, el de Forma, 55 años. Felicidades y un aplauso para él. ¿Qué es lo que digo yo? Bueno, vamos a seguir. A Tamaymo esta noche vienen dos chicas que interpretan bien su papel en un programa de Telecinco, que es Aida. Una es sobrina del Luisma y la otra quedó del Luisma. ¿Lo cogen, verdad? Bueno, pues, esta noche vienen aquí a Tamaymo a demostrarles por qué son Lore Lore, Macu Macu. Fuerte el aplauso para ellas. Un día chachis de fiesta Quedamos sobre las ocho Y a la media hora de farra, yo me subo a bailar a la barra. Yo en el duelo la coreo, que a ti me tuvo, me mareo. Un río nos lanza un viño y otro me llama cariño. Si el alto es guapo y es de noche, yo me lo trisco en su coche. Yo ni en coche, ni en hostal, soy de Quique en Matorra. Lórez, 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 Macu Macu. Vuelta al verte a desahogadas, a saltar como si nada. Tu vuelva a play bailoteo, ya me da igual el mareo. Y salimos dando tumbos cuando la fiesta se agota. Si estoy bien, sigo mi rumbo y si estoy mal hecho la bota.